En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Hija Tranquilízate, Rosalinda Si te pustas bien te quitarán eso Estás incómoda, ¿verdad? Estás molesta Rosalinda Ponte bien rápido Para que podamos llevarte a la casa Fueron ustedes Me vuelvo a mi amiga No lo reconozco, tía Dios mío ¿Por qué esto ahora? Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde la tienen? ¡Las voy a denunciar! ¡Ladronas! ¡Devuélvanme a mi hija! ¡Devuélvanmela! ¡Ustedes me la quitaron! ¡Mi hija! ¡Me robaron a mi hija! ¡Mija, acámenlas! ¡Qué tal no las dejen salir! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Dejan piedad de mí! ¡Qué bueno que se la lleve a usted, joven! Porque la verdad Aquí no la quieren Fernando, José ¿Qué significa esto? Que me llevo a la niña, mamá ¿A dónde te la llevas? Al lado de Rosalinda Perdóname 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 ¿Qué te hice? ¿Qué te hice, Dios mío? ¿Qué te hice? ¿No me oyes? Soy yo Te quiero tanto, Rosalinda Te quiero ¿Por qué? Rosalinda Por favor Quítenle esto ¡Quítenle esto! ¡Quítenselo ahora! ¡Quítenselo! Rosalinda Mira Tu hijita Aquí tienes a tu hijita Mírala Es tu hija Ya tienes aquí a tu hija No la habías perdido Y ahora tienes aquí de nuevo Toma Cárgala en tus brazos No preguntabas tanto por ella No estabas deseando que te la trajeran Mira a Rosalinda Mira a la Rosalinda Es tu hijita Tu hijita querida Toma, Rosalinda Tomala ¡No la quiero! ¿Por qué? Esa no es ella Esa no es mi hija ¡Gracias!